Buenas tardes y bienvenidos al último taller de la tarde ya. Hoy tenemos aquí a Yvonne Ascoitia, que es un chico nuevo de la comunidad de WordPress. Parece que ha empezado en este mes y viene a contarnos algo. Así que no me voy a enrollar y os dejo con él, ¿vale? Bueno, bueno, bueno. Lo primero, hola a mi familia para que vean que estoy vivo, pero como no les hablo casi. ¿Dónde estás de chaval? Vale, vamos a intentar que sea un taller dinámico, que podéis hablar, que podéis preguntar, que el micro esté moviéndose de un lado para otro, ¿de acuerdo? No me gustaría que sea esto una charla en la que hablo yo solo y solo miráis, porque para eso hacemos un vídeo, os lo pongo y otra cosa, ¿vale? Entonces vamos a intentar hacer cosas un poquito más avanzadas con WordPress. ¿Quién de aquí no sabe desarrollar? Levantad la mano sin problemas, no pasa nada, ¿vale? ¿Quién de aquí sabe un poquito y ya toca un poco del código de WordPress y demás? Y el resto entiendo que ya sabéis un poquito más y estén más avanzados, ¿vale? Entonces la idea es que podéis ver cómo cogiendo WordPress básico, he cogido este tema que es antiguo de WordPress porque es el que mejor se estructura en plan sencillo, ¿vale? Una barra lateral y el contenido en el centro. Y entonces quiero que veáis cómo podemos hacer que un WordPress normal se convierta, por ejemplo, en una biblioteca. En este caso va a ser una biblioteca, en cualquier otro caso podría ser lo que queráis, ¿vale? Y a partir de ahí, en la mitad para adelante vamos a intentar que la biblioteca sea interactuable por los usuarios, que un usuario pueda marcar el libro como leído, ¿vale? Esto sirve para cualquier cosa, podcast escuchado, vídeo visto, película vista, cualquier cosa que queráis hacer, ¿vale? Las nociones son las mismas. Entonces vamos a ir muy poco a poco al principio. Por lo tanto, tenemos aquí el tema y aquí tenemos los dos temas. Creo que hay gente que ha estado en la charla de antes de Quique, igual habéis visto los vídeos en orden y ha dicho no sé qué es un tema hijo ni para qué sirve. Venga, pues lo explico yo ya que es código. Este sería el tema padre, ¿de acuerdo? Y este sería el tema hijo. El tema hijo lo que hace es coger todas las funcionalidades del tema padre. Pero si el tema padre se actualiza, no pierdes tu código porque está en el tema hijo. ¿Vale? Eso es a grandes rasgos la recomendación de por qué utilizar un tema hijo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, para este ejemplo no haría falta porque es un ejemplo de usar y tirar, pero ya que me gusta hacer las cosas bien, pues lo hacemos así. Me gusta hacer las cosas bien, pero tampoco tan bien como para perder tiempo. Por lo tanto, el código que vamos a utilizar lo vamos a poner en el tema hijo y no en un plugin. Todo lo que sea código útil del proyecto tendría que ir en un plugin. Así en un futuro, si quieres cambiar de tema, no pierdes ese código. ¿Vale? Todo lo que tenga que ver con el código del tema, iría en el tema. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros queremos aquí la opción de poner libros, lo que quiero es que eso se mantenga o que cambie de tema. ¿De acuerdo? Por eso es importante trabajar de esa forma. Entonces, en este caso queremos que aquí aparezcan los libros. No sé si queréis que empiece desde el inicio o no. Supongo que sí. Entonces, voy a desactivar este plugin. ¿Vale? Y os voy a explicar. Como veis, de repente, libros ha desaparecido. ¿Vale? Entonces, dentro de WordPress tenemos la opción de crear plugins. plugins, ¿vale? De instalar plugins y los plugins nos dan funcionalidades. Y dentro de WordPress tenemos entradas y páginas. Estos son tipos de contenido. Tipo de contenido de entradas, ¿vale? Y tipo de contenidos páginas. Si os dais cuenta, cuando hacéis clic en páginas, arriba pone post type igual page. ¿Vale? Pero es un post type, es un tipo de post. Entonces, si estos son los post, aunque en castellano lo traducimos como entrada, si estos son los post y estos son los post type, si existe uno de tipo página, ¿por qué no iba a existir uno de tipo book, libro, película, coche, caravana, lo que sea? ¿Vale? Entonces, podríamos ir creando nuevos tipos de contenido. Cursos, podcast, WooCommerce también es productos. Todos son tipos de contenidos. ¿Vale? Para hacer tipos de contenidos, tenemos dos opciones. Utilizar código o utilizar un plugin. Seguramente hay más opciones, pero así sería lo más sencillo. En cuanto a plugins, hay muchos. ¿Vale? Pero en este caso, vamos a ir un pasito más allá y aparte de hacer un custom post type de tipo libro, vamos a hacer que tenga campos personalizados. ¿Qué quiere decir eso? El título, el contenido del post y demás son campos que tiene WordPress per se. Un campo personalizado sería añadir un nuevo tipo de campo. Por ejemplo, el autor, el año en que se escribió el libro. ¿De acuerdo? Serían campos personalizados que podemos personalizar. Entonces, tenemos dos cosas a hacer en este caso. Crear un tipo de contenido que será libros y a los libros crearles unos campos personalizados. ¿Por qué? Simplemente para enseñaros cómo se hace. ¿Vale? A partir de ahí os podéis complicar la vida al infinito. Y si hay tiempo luego que lo habrá, porque siempre dejo tiempo de sobra para preguntas y demás, podemos ver ejemplos más avanzados de proyectos míos donde se utilizan código más avanzado. Entonces, nuestro objetivo ahora mismo es que aquí aparezcan libros. La opción de código sería ir a Generate UWP y aquí tenemos una opción que es Post Type Generator. Si hacemos clic, nos dice, mira, vete rellenando esto de aquí, te voy a generar un código, lo pegas en tu Functions o en el plugin, si queréis hacerlo perfecto, y entonces ya tendréis un tipo de contenido. Por ejemplo, Function Name, podremos poner aquí CPT, libros. ¿Vale? En este caso podríamos decirle que soporto un tema hijo y demás, pero no hace falta. Y aquí le podemos decir WC o, mira, biblioteca. Esto nos va a servir para hacer las traducciones. ¿De acuerdo? En este caso no vamos a hacer traducciones, pero nos va a venir bien. Y aquí es donde empezamos a poner el código. ¿De acuerdo? Entonces, si aquí le damos a Update Code, veremos que ya nos empieza a cambiar. A ver si... Aquí ya nos pone CPT libros. Entonces, es una forma muy sencillita de ir rellenando un formulario y este nos va a generar un código. Este lo copiamos, lo pegamos en el Functions y ya está. ¿Vale? Una vez que has hecho muchas de estas, seguramente esto ya lo tienes en un atajo de teclado y listo. Atajo teclado sería mi parte de productividad. Bueno, así es como lo podríais hacer. ¿Vale? O podéis instalar un plugin. ¿Por qué os enseño esto? Porque si veis aquí estos campos, esto es que aquí ponga libros. Aquí puede poner también libros. Aquí puede ser añadir nuevo libro. Nuevo libro. ¿Vale? Todo esto lo que va a hacer es que cuando tú estás trabajando en WordPress, esas palabras estén adaptadas a ese tipo de contenido. ¿Vale? Generalmente, también quizás es interesante que esto esté en inglés y luego lo traduzas al castellano y que todo tu código esté en inglés. ¿Vale? ¿Por qué? Porque igual en un futuro entra más gente a colaborar, quizás haces ese código que sea público, entonces la persona que va a traducir eso a su idioma es mejor que esté en inglés que en castellano porque más gente lo va a entender. ¿De acuerdo? Entonces, por norma general se recomienda que esté en inglés, pero no pasa nada si lo ponéis en castellano. Si venimos aquí y vamos a plugins, en este caso vamos a añadir uno nuevo. Y aquí tenemos uno que es CPT UI. ¿Vale? CPT sería Custom PostType. Aquí tenemos PostType Generator. Todo tiene que ver con el PostType. ¿Vale? Entonces aquí, si instalamos este, lo que nos va a permitir es seguir el mismo patrón de rellenar el formulario. Son lo mismo. ¿De acuerdo? Solo que en este caso se instala un plugin. Por norma general, en este tipo de plugins, el problema es que desactivas el plugin y desaparece tu tipo de contenido. ¿Vale? Y utilizar un plugin de estos para generar tipos de contenido y tener que mantenerlo activo solo para que se mantengan, pues es un poco faena. ¿Vale? Por eso es interesante que aprendáis un poquito de cómo va esto y que veréis ahora que es copiar, pegar y funciona. Entonces, en este caso vamos a utilizar Advanced Custom Fills con la versión gratuita. Este nos va a permitir crear los campos personalizados. Pero hace unas versiones han añadido la opción también de crear los Custom PostType. Entonces ya con un mismo plugin, pues podemos hacer las dos cosas. Y dado que este, teóricamente, va a estar siempre activo para los campos personalizados, pues mira, ya tenemos solo uno y listo. Entonces, le vamos a dar aquí a activar y vamos a venir aquí a ACF y tenemos aquí tipos de contenido. Entonces, ¿veis? Aquí tengo libros porque soy un tipo que hace pruebas y luego no lo borra. Venga, vamos a borrarlo y lo hacemos de cero. ¿Vale? Entonces, aquí en tipos de contenido le podemos dar a añadir nuevo. Y esto que tenemos aquí es lo mismo que tenemos aquí. ¿Vale? Estos campos, plural, singular, singular, plural, es lo mismo. ¿Vale? Entonces aquí iríamos rellenando. Entonces, ¿veis que pone películas? Pues aquí pondría libros. Libro, tipo de contenido, podemos poner libro. Y taxonomía sería poder asociarle, por ejemplo, categorías o etiquetas. Lo mismo, si nosotros tenemos entradas y tenemos categorías y etiquetas, estas dos de aquí, si veis pone taxonomy igual category y si venís a etiquetas pone taxonomy igual post tag. ¿Qué quiere decir eso? Que podríamos crear taxonomías personalizadas, por ejemplo, categorías, etiquetas y autores o géneros. Entonces podríamos asociar esos libros a esos géneros. ¿Vale? No tendríamos que utilizar categorías como tal. Podríamos crear nuestra taxonomía. ¿Vale? No vamos a hacer ese ejemplo, pero podríamos hacer. Entonces, esto lo que haría es que lo mismo que en entradas tenemos estas dos, podríamos asociarle aquí las diferentes taxonomías que tenemos. Y en ACF veis que también podemos crear taxonomías desde aquí de forma sencilla. Esto te va a permitir una estructura de contenido de mayor calidad. Y si le diéramos aquí a configuración avanzada, veríamos el resto de campos que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, en este caso podéis no darle avanzada y no importaría. Y ahí yo esté generando de base con lo que habéis puesto aquí. Queremos que sea público. Y en este caso la diferencia entre jerárquico y no jerárquico es las entradas por norma general no son jerárquicas, escribes una, otra, otra, mientras que las páginas son jerárquicas. Puedes meter una página debajo de otra página. Entonces, depende del contenido que vayas a hacer, te interesa que sea jerárquico o no. Entonces, si le damos aquí a guardar cambios, ya tenemos aquí libros. Y tenemos añadir nuevo libro. Entonces, si veis, automáticamente le ha puesto esta palabra aquí. ¿Vale? Pero lo podremos configurar nosotros en configuración avanzada. Entonces, si venimos aquí a tipo de contenido y tenemos libros, le podemos dar a editar y decir, no, no. El libro es quiero gestionar la categoría. Y ahora el libro podemos asociarlo a categorías. ¿Vale? Y el libros es como si fuera un post más. De hecho, vamos a borrar este también. Y vamos a dejarlo limpio. Vale. Entonces, esto así lo tenemos perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros podemos darle a añadir nuevo libro. ¿Algún libro que se os ocurra? Es por si queréis decirlo. ¿Eh? Canción de hielo y fuego. Canción. ¿Es libro o...? Ah, vale. Perfecto. Es que igual era una canción y no un libro. Bueno, entonces, el problema es que tenemos otra vez. Que esto está aquí. Vale. Entonces, nosotros tenemos aquí los libros, ¿vale? Vamos aquí a publicar. Y vamos a recargar. Entonces, aquí en libros tenemos título, contenido, categorías y la imagen destacada. Porque en este caso, la configuración que se ha puesto de forma automática te asocia a la imagen destacada. Esto lo podéis quitar cuando habéis generado el post. ¿De acuerdo? Aquí en post tenemos diferentes opciones. Título, contenido. Y luego podemos ir poniendo el autor. Podemos ir poniendo la imagen destacada o no. ¿De acuerdo? Entonces, si tú activas o desactivas estas cosas de aquí, en este campo de aquí ves más o menos cosas. Entonces, tenemos canción de hielo y fuego y aquí tenemos un texto. Perfecto. Entonces, si ahora venimos aquí a nuestra web y vemos el libro, lo vemos sin ningún problema. ¿Por qué? Porque dentro de la jerarquía de WordPress está utilizando la plantillita para mostrar artículos. Lo básico. ¿De acuerdo? Entonces, como hay título y como hay texto, pues lo muestra sin ningún problema. El problema que tenemos aquí es que queremos crear campos personalizados. Asociar información a este libro. Entonces, en este caso, tenemos que hacer uso de ACF u otras herramientas. En este caso tenemos ACF y tenemos la opción de grupos de campo. Entonces, podemos añadir un grupo de campo. Y en este caso podríamos decirle que sea de tipo texto y decirle que es el autor. Nombre de campo sí que es importante ponerlo bien porque es el código que determina cómo se llama este campo de aquí para luego hacer la programación y demás, como si fuera la ID. Entonces, a mí me gusta mucho poner por delante que es un CPT y en este caso me gusta poner libro, que sería el CPT libro y le estoy asociando el campo de autor. Si autor vais a poner más cosas tipo nombre, edad, URL a su Twitter y cosas así, pues podríais ponerle más apellidos por aquí detrás para que quede mejor. Porque luego donde estás programando es muy visual y es CPT libro, autor, nombre. Entonces, esto es una recomendación. Aquí tenemos muchas más opciones, pero ahora mismo no es el caso para verlo. Entonces, aquí tenemos autor y podríamos poner otro que fuera de otro tipo. Por ejemplo, podríais poner que fuera tipo correo electrónico, contraseña, asociar una imagen y demás. Pero como no es lo que vamos a mirar hoy, pues vamos a poner aquí año y listo. Y aquí lo mismo. CPT libro year y aquí pondría author. Mejor ponerlo en inglés. Y aquí hubiera puesto book, pero bueno, libros también. Vale, entonces una vez tenemos esto, le ponemos un nombre, CPT libros y lo guardamos. ¿Hasta aquí todo bien? Vale, entonces ahora si vamos al libro y recargamos, aparecerán aquí los campos personalizados para poner el año y el autor. No aparece. ¿Alguien ha mirado con cara extraña? Otros han dicho, que no, hombre, ¿cómo va a funcionar? ¿Quién sabía que no iba a funcionar? ¿Dos? ¿Solo dos? Jugué. Público más difícil. La magia va a ser muy sencilla con vosotros. La cosa es que dentro de ACF tenemos la opción de decidir y definir cuándo se van a mostrar estos campos. No hace falta que se muestren en los artículos o en las páginas o en otros tipos de contenido. Entonces aquí en tipo de contenido, en CPT, es igual a libro. Vamos a guardar cambios. Recargamos y aparecerán o no. Ahora sí. Vale, entonces aquí ya tenemos autor y año. Entonces ahora podemos ir asociando esta información a este libro, que en este caso es el ID 17. Entonces, en autor, ¿quién es el autor? George, RR, no sé si lo estoy escribiendo bien, pero... Ah, vale. Este no es el de... Ah, sí, vale. Ni idea. Venga. ¿Y el año? No. Ahí. Venga, vamos a decir 1963. ¿Estaba vivo ese año? Sí, ¿no? Porque había nacido en esa época. Tan precón no puede ser. 79. Ahí. Muy bien. Entonces, le podemos dar aquí a actualizar y ya tenemos estos datos. Entonces, antes, cuando hemos creado el artículo, nos ha aparecido el título y nos ha aparecido el texto. Eso quiere decir que si la recargamos, aparecen los campos que acabamos de poner, porque están dentro de nuestro post. ¿Sí? Yo diría que no por el mismo motivo que no aparecía. No, entonces aquí, ¿verdad? Tendrás que... No más dos ni dos. Tengo dos segundos para que se lo piensen, pobres hombres. Pues no, no van a aparecer. Pero sí, así es. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos campos están ahí, pero no son los básicos de WordPress. Por lo tanto, salvo que desarrolles o si utilizas Elementor y ese tipo de herramientas tengas la opción de dinámicamente decir, escojo que este campo de Elementor sea con ACF exactamente este campo que he creado, pues no va a aparecer. Y es aquí donde entra la parte esa de código, ¿vale? Entonces, por ahora, recapitulando, hemos creado un Custom Post Type de tipo libro, ¿vale? Y un par de campos para ese Custom Post Type. Aquí se pueden hacer muchas más cosas, se pueden hacer condicionales, de todo, ¿de acuerdo? Si queréis ver ejemplos más avanzados luego, los miramos. Pero ahora, hacemos lo básico. Muy bien, pues ya tenemos esa información. ¿Por qué es importante crear estos campos? Porque en vez de poner aquí, autor igual, y luego no puedo utilizar este dato, porque no lo puedes utilizar, ni filtrar por autores, ni agruparlos, ni nada, esto lo que te va a permitir dentro de WordPress es luego filtrar. Oye, creo que me muestres los libros de este señor. O los libros de este año, o de esta categoría, o lo que sea que estés poniendo. Bueno, vale. Toca código. ¿Tenéis ganas? Vale. Así más o mejor, ¿no? Vale, aquí tengo el código terminado, en mi iPad. Porque en código vivo, ya sabéis que suelen pasar cosas. Entonces, de serie para hacer un tema hijo, necesitas un style.css que ponga el nombre que va a tener y cuál es el tema padre. ¿De acuerdo? Entonces, si venimos aquí y vamos a apariencia, pone biblioteca. Y si damos detalles del tema, te dice que es un tema hijo de 2015, que es este de aquí. Aquí podéis poner más información de autor y demás. Lo mismo que si miramos en este, pues tiene más información. Y después necesitamos un functions. No es obligatorio, pero con el functions lo que podemos hacer es cargar los estilos del tema padre, para que todo se mantenga igual. Y en este caso, le he puesto también los estilos de Tailwind. ¿Quién de aquí sabe lo que es Tailwind? Vale. Dos. Ok. ¿Quién de aquí sabe lo que es Bootstrap? Bueno, pues Tailwind es como Bootstrap, pero mejor. Más o menos. ¿Vale? No quiero que arda Troya, pero ya que muchos sabíais lo que era Bootstrap, pues ahora ya más o menos os hacéis una idea. ¿Sabéis que normalmente se dice, si puedes decir que se parece a Netflix o es el no sé qué de tal, la gente entiende de qué estás hablando? Es en plan el Netflix de los documentales. Pues esto es el Bootstrap bueno. Simplemente lo he puesto para que luego a la hora de hacer un poco de código, pues los estilos sean mucho más rápidos y no tenemos que meternos con CSS y demás. Entonces, simplemente lo estamos cargando. Esto es lo único que estamos haciendo aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es intentar que esos campos personalizados que están dentro de esos datos, están en la base de datos, intentar que aparezcan aquí. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, dentro de nuestro tema, que es este de aquí, este punto idea, no lo hagáis caso, es del editor, ¿vale? Tenemos que crear un archivo. Y en este caso, WordPress tiene un archivo que es single.php. Bueno, WordPress, el tema padre, tiene un archivo que es el single.php. ¿Sabéis la jerarquía de WordPress cómo funciona? Vale, uno sí, el resto no. Bueno, WordPress, theme, jerarquía. Vale, esto es importante. Y ahora algunos van a decir, what? ¿Cómo? Vale, la calidad no es la mejor. ¿Hay alguna imagen con mejor calidad? Bueno, esta se ve bien. Seguramente porque esta está con el ResiSize. Vale, y esto está bien. Vale. Digamos que cuando WordPress empieza a cargar y tiene que mostrar una página, pues intenta saber qué archivo está gestionando en ese momento esa página para saber qué mostrar. Entonces, tú cuando estás en un blog, estás utilizando un archivo que quizás tenga una barra lateral a la izquierda, en el centro tiene el contenido, pero no es todo el contenido, son trocitos de los artículos. Vale, entonces todo eso lo tiene que gestionar de alguna forma. Entonces, la básica sería el index. Y a partir de ahí, si veis, cubre todo el index. A partir de ahí depende lo que vayas a usar. Archive sería, por ejemplo, para las categorías y taxonomías. Y después tendríamos el single, que generalmente es para los custom post type. ¿Vale? Este single funciona para lo que son los post y para lo que son los post realmente y el singular para lo que son los custom post type. ¿Por qué? Pues lo decían así. ¿Vale? Entonces, hay una función que es isingle para saber si es un post o no, mientras que si es un custom post type tienes que poner is singular para saber si es o no. Pero esto es exactamente lo mismo. Entonces, page es lo mismo que single, pero para las páginas. Entonces, si veis, estos dos están a la misma altura que este. Y después tenemos la home, que sería la página principal, donde están los artículos. ¿Vale? Porque aparte de aquí también está el front page, por alguna parte de aquí, que sería para hacer una home pero sin artículos, que no sería el blog. ¿Vale? El home sería como si fuera el blog. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos aquí el single que está funcionando para los artículos. Entonces, ahora mismo aquí está utilizando el single.php del padre. ¿Vale? Si fuéramos a ese archivo y lo editamos, que no sé si aquí lo puedo editar. Mira, aquí sí. Y vamos aquí al tema padre. Esto no toquéis nunca en vuestro WordPress, ¿eh? Que lo rompéis. Pero si venimos aquí, single, entrada individual. ¿Vale? Y aquí tenemos código. Y aquí hacemos un eco. Hola. ¿Vale? Ahora es cuando se rompe todo por venirte arriba. Bueno, aquí está el hola. ¿Vale? Entonces, ahora mismo el tema hijo no tiene ese archivo, pero el tema padre sí, como lo está utilizando el tema padre, pues lo aprovecha. ¿Vale? Y esto lo quitamos, que luego hay errores. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros lo que queremos es utilizar un single, pero para los libros. Los blogs están muy bien, no queremos tocarlos, queremos para los libros. Entonces, aquí podemos ir utilizando, aquí tenemos single-post type slug, single post type. Luego también podríamos hacer, por ejemplo, aquí veis, page por slug o por id. Entonces, si empezamos a poner este tipo de nombres en los archivos, empezamos a subir hacia arriba y pisar lo que hay aquí debajo. Por lo tanto, si aquí queramos un single libro, lo que escribamos aquí debería de funcionar. ¿Vale? ¿Por qué libro? Porque si venimos aquí a libros, el custom post type lo hemos llamado libro. Si fuera libros, tendría que ser single-libros. Dale, dale. Todo lo que podéis aportar, adelante. Nada, que de hecho, si ahora recargases el... No, cuéntese. Bueno, cuéntalo, cuéntalo. Ala, nos han echado. Lo tenía, lo iba a decir. Que eso, si recarga ahora la página, no te va a mostrar ningún contenido porque tienes el archivo vacío. ¿Quién cree que tiene razón? Teniendo en cuenta que yo soy el ponente y él no. ¿Nadie levanta la mano? Ah, uno. Dos. Nada, lo que él dice es que si yo ahora recargo, deja de funcionar. No se fía de mi código. Ah, no funciona. Pues tenía razones. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahora mismo está intentando utilizar este archivo. Pero es que este archivo no tiene nada. Entonces, no funciona. ¿Vale? Entonces, si nosotros pusiéramos aquí un getHeader, que es de WordPress, y lo abrimos con PHP, esto es una función de WordPress, y recargamos, de repente empiezan a aparecer cosas. ¿Vale? Entonces, eso es importante. Si tú empiezas un archivo desde cero, es desde cero. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Puedes ir al tema padre, copiar el single, pegarlo, y luego empezar a modificar todo aquello que no quieres. Entonces, yo tengo aquí un single ya limpio, ¿vale? Y voy a copiar este, tiene cosas ya hechas. No, vamos a copiar el single de aquí, y lo hacemos desde cero. Llevamos al editor, lo tenemos aquí, y este single de aquí lo copiamos, lo pegamos, guardamos, y recargamos. Como veis, funciona sin ningún problema. ¿Vale? Es como si no hubiera pasado nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que quizás aquí haya cosas que no queramos. ¿Vale? Vamos a suponer que el sidebar de más sí que lo queremos, ¿de acuerdo? No vamos a cambiar todo. Pero vamos a suponer que aquí haya cosas que no queremos que nos sobran. Por ejemplo, navegación entre post, entre libros, pues mira, en este diseño no queremos ir al siguiente libro o ir al libro anterior. Porque no tiene lógica dentro de la biblioteca, por fuera. ¿Comentarios? No. Aquí no comenta nadie porque luego insultan al autor, no tiene nada que ver con nosotros, así que no queremos. ¿Vale? Lo dejamos así. Vamos a quitar los comentarios. ¿Vale? Aquí lo que está haciendo es coger un archivo que se llama content, y en este caso le está poniendo libro por detrás. Que veis que pone getPostFormat. Entonces, está buscando un archivo que es content libro. ¿Vale? Pero no existe. Por lo tanto, lo único que hace es coger content. Que sí que existe, que os mostraré ahora. Entonces, si recargamos, no cambia nada. ¿Por qué? Porque realmente lo que hemos quitado no se veía anteriormente. ¿Vale? Pero si venimos aquí al editor de temas, vemos que tenemos content link, content none, content page, content search y content. Entonces, la jerarquía es la misma. En este caso, como no he encontrado nada aquí, está cogiendo el content este. Que es ponerle la imagen destacada, poner la cabecera. Si es single, le está poniendo el título. Y si no, le está poniendo un h2 con el título por de una forma y demás. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Seguramente esto es para el blog. Por eso le mete un h2. Y le mete el enlace al permalink, que es el post. Es el enlace del post. ¿Vale? Y aquí, como estás en el post, es un h1 y no necesita un enlace. ¿Vale? Entonces, todo lo que te permite es que sea reusable el código. ¿Vale? Entonces, lo que está usando ahora mismo es eso. ¿Qué ocurre? Que nosotros no queremos eso. Queremos hacerlo por nuestra cuenta. Entonces, lo que podemos hacer es aquí cerrar el PHP. Voy a dejar esto un poco más así. Y el length while. Se lo ponemos así. ¿Vale? Y esto se lo quitamos. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Funciona o no funciona? ¿En blanco? ¿Vale? No hay nada. ¿Vale? Todo está funcionando. El post. Aquí lo que está diciendo es, mientras haya post. O sea, que exista ese post. Me traes el post. Pero como ya no hay ni title ni nada, pues no muestran nada. ¿Vale? Entonces, lo que tendríamos que hacer aquí es nuestro código. Que podemos poner lo que nosotros queramos. Entonces, en este caso, vamos a poner el header. ¿Vale? Lo voy a copiar y pegar. Para ser un poco más rápidos. ¿Vale? Y aquí lo que le he dicho es, vale. Empieza el artículo. Le vamos a poner el post ID que es este. Y las clases del post. Un header con su title. Y aquí le hacemos ecotitle. ¿Nadie pone cara rara? Sí. A ver si me deja. ¿Más grande? ¿Algo que decir? ¿Se va a romper? ¿Entonces se va a romper? ¿Así se va a romper? No, no, no. Vale. Y si ponemos get, ¿se va a ver? No. ¿Echo es the title? ¿Así sí? Vale, esto es simplemente PHP. Pero bueno, the title es una función de WordPress que lo que hace es echo y mostrarnos el title. ¿Vale? Get se usaría cuando queremos coger ese dato, ponerlo, por ejemplo, una variable. No queremos que lo imprima, simplemente que lo coja. ¿Por qué esto es importante que os lo digo? Porque luego vamos a crear funciones propias. Entonces quiero que entendáis que esto viene de algún lado. Y lo mismo que esto viene de algún lado, vosotros podéis crear vuestras propias funciones para hacer luego cosas que vienen de algún lado. ¿Vale? Entonces en este caso, si recargamos nuestro post, ya tenemos aquí el título. Pero si ponemos este, pues no funciona. ¿Por qué he puesto este? Porque como he copiado el terminado, pues luego hay avances. ¿Vale? Así que en este caso tenemos ya esto y lo que queremos, por ejemplo, es poner el contenido. Y podemos ponerle un div, entry content. ¿Vale? Y aquí, el contenido yo creo que me lo cargo. Para que no moleste. Es el olor en Ipsum que tenemos. ¿Vale? Entonces si recargamos, no hay nada. Está cogiendo las clases que tiene el tema, los estilos, con esta clase de aquí. Pero no está mostrando nada. Entonces ahora lo que queremos es mostrar nuestro código, nuestros campos. Esto. Quién lo ha hecho, de qué año es, toda esa información. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer aquí es, para que quede todo bien y luego no se rompa todo. Es dentro de este grupo de aquí, porque nos viene bien a nivel diseño, vamos a decirle que queremos una lista. Esto de aquí es bootstrap pero mejor, Tailwind. ¿Vale? Y aquí le decimos lista y que queremos simplemente un autor. ¿Vale? Y el año. ¿Vale? ¿Cómo sacamos aquí el dato? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer que la gente que sabe, por lo menos tarde cinco segundos. Cinco segunditos. ¿Vale? Entonces aquí lo que haríamos es utilizar ACF. ¿Vale? ACF tiene sus funciones mágicas que hacen que podamos traer información. Entonces para traer esa información, lo ideal y más limpio es... ¿Te estoy contando? ¿Cinco? ¿Vale? ¿Quién se anima? Lo ideal y más limpio es... ¿Y? Sí, GetFields está bien, pero asociarlos a una variable. Porque va a quedar más limpio el código. Entonces tú en la parte de arriba puedes empezar con title. ¿Vale? Y entonces aquí si dejas el de title, ¿vale? El código empieza a estar más limpio. Empieza a haber menos cosas, por ahí funciones que empiezan a llamar a cosas, que realmente está llamando una string a un código de texto que es solo el título. Y en plan, no hace falta. Lo podemos poner así y listo. Aquí gustos, colores. ¿Vale? Pero bueno. Y a partir de aquí podremos poner author. Y si veis, estoy utilizando Copilot. Y dice, GetField author. ¿Vale? Intenta ya ayudarme. No, en este caso está en el editor. ¿Vale? Pero como lee todo el WordPress, toda la instalación de WordPress, detecta que está ACF y aprende y es muy listo y hace. ¿Vale? Entonces si venimos aquí y hacemos un... ¿Veis que pone echo, author, tal, no sé qué? En este caso no es un post. No está listo Copilot. ¿Vale? Simplemente así. Entonces ahora veremos el autor. Pues no. Ahora los que sabían, ¿eh? De repente no... Si venimos aquí, no vemos el autor. ¿Por qué? Porque Copilot es listo, pero no tanto. Como os he dicho antes, aquí poníamos CPT, libro, author. Porque esto luego os irá ayudando, porque si de repente estáis mezclando libro con no sé qué, con no sé cuánto, si estáis utilizándole la misma plantilla, como se lo ponga author o autor, pues vais a volver loquísimos. ¿Vale? Entonces es una recomendación. Podríais poner aquí book author y tal, pero bueno, en este caso... ¿Author es palabra común en el cuerpo? No, pero si yo tengo aquí también películas y he hecho un campo dentro de películas que se llama author, no le he puesto el nombre por delante, cuando luego tú estás trabajando con ello no sabes a quién estás llamando. O sea, a la hora de leer es más fácil saber, vale, estoy hablando un CPT, que es el CPT libro, y estoy con el author. Y si en el author hubiéramos puesto más campos, iríamos con author name, author surname, author URL, o lo que sea. Entonces, al inicio es un poco aburrido tener que poner todo eso, pero cuando luego donde estás desarrollando es en plan, no, me está salvando la vida esto de aquí, saber a qué me estoy refiriendo. Lo mismo que aquí, pues igual podríais poner book o libro author, o lo que sea. En este caso es un ejemplo tan sencillo, no hace falta. Entonces aquí podríamos poner year y year. Entonces aquí... year. Y si recargamos, toma, funciona. ¿Vale? Entonces, a nivel código, podemos hacerlo así. Si esto fuera Elementor, aquí estaríamos poniendo un campo, tendría una opción de seleccionar dinámicamente, seleccionerías ACF, te mostraría todos los campos de ACF, seleccionarías el de author y ya está. Y Elementor sería el que muestre este dato. ¿Vale? Os digo esto porque hay gente que igual no quiere código, pero sepáis que con Elementor o Bricks y demás se puede hacer. ¿Vale? Muy bien. Pues ya empezamos a tener datos. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, lo que queríamos era, en este taller quería mostrar cómo podemos hacer que estas cosas sean cosas interactivas para el usuario. Entonces me había ocurrido que sería interesante que el usuario pueda marcar el libro como leído. Entonces, ¿cómo lo haríais? Y mientras tanto voy a hacer una cosa. ¿Alguien que no lo tenga súper claro se anima a intentarlo? ¿A decir cómo lo haríais? Sí, porque al final si el usuario no está logueado no podemos guardar ese dato. Podrías ponerlo a cookie y demás, pero está feo. Mientras estoy aquí borrando las cosas. ¿Alguien quiere animarse? ¿Nada? ¿Cero? ¿No sabrías ni por dónde tirar? Tipo, pondría un botón. Bueno, joder. Me refiero que es un inicio. Vale, tenemos un botón. ¿Y ahora qué hacemos con ese botón? Espera, el micro. ¿Y qué es el AJAX? Si quieres explicarlo para quien no sepa. Vale. Yo pondría un botón conectado a un AJAX. AJAX es una función de Javascript que hace la sincronización entre PHP y HTML, donde puedes enviar un parámetro sin cambiar de página. Entonces haría eso y enviaría ese dato con el usuario que se ha registrado. O sea, lo que haría es guardarlo en la base de datos. Sí. Y asociaría el libro con el usuario. Vale. Perfecto. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Vale? Entonces, vuelvo a hacer lo mismo. Va a ser un ejemplo, pero luego la imaginación al poder. Podéis hacer lo que queráis. ¿Vale? Entonces, en este caso necesitamos ahora mismo un botón. Bueno, creo que podemos hacer un botón. ¿Vale? Entonces, voy a coger este código de aquí y lo voy a pegar tal cual. ¿Vale? Que es un div que tiene esto de aquí, que son clases, como bootstrap, pero mejor, y que pone no leído. Entonces, si venimos a la página, aparece una etiqueta que pone no leído. ¿Vale? Pero todavía eso no es un botón. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que para AJAX lo que necesitamos es un botón. Entonces, voy a coger el botón y voy a copiar las clases. ¿Vale? Entonces, vamos a venir aquí y debajo de esto vamos a poner un botón con una clase. ¿Vale? Vale. Copio clase entero. ¿De acuerdo? Y le vamos a meter este de aquí. Que son un par de clases más que van a determinar cómo se ve ese botón. ¿Vale? Aquí empezáis a ver blanco el fondo. Cuando se pone encima se pone gris. Y luego tiene el borde y el texto es gris. ¿Vale? Y aquí le vamos a poner no leído. Vale. Ya tenemos nuestro botón. Vale. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es que esto, se pueda clicar y que mágicamente cuando haces clic, de repente esto se pone leído. Este pues se pone como marcar como no leído. O sea, la palabra ajustada al otro contrario. Y que se puede interactuar. ¿Vale? Entonces, aquí es donde entraría el AJAX. ¿Vale? Para que no tengamos que pinchar, que se recargue la página y haya como que para el usuario sea algo lento. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, si queremos utilizar esto de esta forma, tenemos que crear un formulario. Entonces, el formulario es el que nos va a permitir guardar ese dato en la base de datos. Y ahora empieza a complicarse un poquito la cosa. Porque ya nos tenemos que meter con AJAX y todo lo que tiene. Entonces, no puedo ponerme a explicar AJAX exactamente cómo funciona. ¿Vale? Pero vamos a ver un poco del código. Si vamos al functions, tenemos aquí nuestros estilos y el script de Tailwind. ¿Vale? Podemos bajar aquí y empezar a encolar otro archivo. ¿Cuál vamos a poner? En este caso no va a ser jQuery, querido Copilot, sino que le vamos a llamar OLC Zaragoza Vox. ¿Vale? Este simplemente es el nombre para que sepa WordPress de qué hablamos. Esto es lo mismo que si venimos aquí y damos a ver código fuente y damos aquí a theme. ¿Veis aquí que tenemos? Part style, 2015, gener icons. Y si pusiéramos Tailwind, aquí aparece con su nombre y demás. ¿Vale? Entonces, ¿de dónde saca eso? De aquí. Entonces, simplemente esto es para saber qué script nos estamos refiriendo. Y a partir de aquí, lo que queremos decirle es que lo pone todo. Queremos que vaya a la carpeta de nuestro tema, a la carpeta JavaScript y que coja un JavaScript que es books. Necesitamos JavaScript con AJAX para que funcione la magia. ¿Vale? Y después le podemos decir que lo queremos después de jQuery, que primero cargue jQuery y después vaya a nuestro código, porque vamos a utilizar jQuery. Si lo carga antes, pues nos va a dar error. Y luego le podemos poner una versión porque somos gente guay. Y como se recomienda poner una versión, pues lo ponemos. ¿Vale? Entonces, aquí ya estamos generando un archivo que se va a cargar ahora en todas las páginas y que se llama books. Lo suyo sería poner un condicional y decirle, if it's singular, no single, libro, me lo cargas. Si no, no. No hace falta que me lo pongas en todos lados. Que esto es aquí. Y cuando tú instalas un plugin, lo suyo sería que mires ese plugin que estilos y que JavaScript te pone, le hagas un dequeue que es quitarlo, o sea, en vez de un enqueue, es un dequeue, quitarlos todos y donde sí que te hace falta, encolarlos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los plugins te meten todo en todos lados. Porque como no saben dónde vas a poner sus cosas, pues te lo meten en todos lados. Entonces, si quieres hacerlo bien, lo suyo sería quitarlos todos y decir, no, en este single sí. Pero en el resto no hace falta. Pero bueno, eso ya es entrar muy fino. ¿Vale? Entonces, aquí necesitamos ese archivo. js, books, y yes. ¿Vale? Entonces, aquí pasarán cosas. ¿Vale? De hecho, para hacerlo bien, que también lo tengo en el ejemplo, lo que vamos a hacer es un directorio aquí arriba y le vamos a llamar assets. Y vamos a meter el JavaScript dentro de assets. ¿Vale? Y así parece más profesional. ¿Vale? Y todo está más ordenado. ¿Vale? Correcto. Si venimos aquí ahora a nuestro código y recargamos, y ponemos, ¿la libros o books? Books, ¿no? Tenemos aquí WordCamp Zaragoza, books, y luego el yes es un apellido que le pone WordPress de forma automática. ¿Vale? Entonces, aquí ya veis que está cargando. ¿Qué hay? Nada. Pero está funcionando. Ya lo tenemos ahí. Perfecto. Entonces, si venimos a nuestro JavaScript, lo que queremos es que ese JavaScript con el IJAX recoja la información del formulario y se lo envía a WordPress. Y en este caso WordPress, pues, se lo va a enviar de una forma muy concreta y IJAX es lo peor del mundo y haremos lo mejor que podamos. ¿Vale? Entonces, necesitamos un formulario. Necesitamos algo que le diga a WordPress, oye, estoy mandando esta información. Haz algo con ello. Lo mismo que tú aquí estás utilizando un formulario. Aunque así no parezca un formulario, es un formulario. ¿Vale? Entonces, necesitamos ese formulario. Vamos a crearlo. Vuelvo a decir lo mismo. Si hay alguna pregunta, hacedla. Aunque no sea directamente sobre justo lo que estamos viendo ahora mismo. ¿Vale? Siempre tenéis prioridad los que estáis aquí. Quien no está aquí, pues mala suerte. Vale. Entonces, vamos a crear el formulario por encima del botón. Entonces, tenemos un form. En este caso necesitamos un action, pero sí necesitamos un id, que va a ser form.readed, por ejemplo. ¿Vale? Y le vamos a poner method.post. Porque queremos añadir información. Y le metemos esto aquí. Y ya tenemos un formulario. Si recargamos, ya tenemos un formulario. ¿Se ve el formulario? No. Porque al usuario le da igual. No hace falta que meta datos. ¿Vale? Pero necesitamos datos. Entonces, necesitamos campos. ¿Vale? Me voy a poner más aquí. Porque si no, no me veis. Se va a dejar el cuello. Vale. Fer, me he movido. Por si quieres mover la cámara. Vale. Entonces, necesitamos un formulario. Necesitamos meter los datos. Entonces, aquí en los típicos formularios, pues tendríamos un input. ¿De acuerdo? De tipo texto. Guardamos. Recargamos. Y ya está aquí nuestro input. Entonces, aquí generalmente el usuario metería el dato. ¿Qué dato metería? No. En la base de datos, antes has dicho, hay que meter, hay que relacionar. Entonces, aquí tendría que poner su usuario. Pero bueno, igual poner el ID del usuario nos ayudaría más en código. O el ID del libro. Pero claro, el usuario no sabe cuál es su usuario, su ID, ni nada. Ni tampoco le tenemos que exigir eso. Entonces, lo que podemos hacer es, dentro de este, dentro de lo que es el input, le vamos a poner uno. Bueno, el ID quiero que sea, ¿vale? Book ID, que es como luego yo voy a trabajar ese input y voy a saber a quién me refiero. En este caso es Book ID. Tipo texto ya tenemos. Y después le tenemos que embozoner el value. El value va a ser la ID, ¿vale? ¿Qué ID queremos en este caso? Podemos poner Get the ID. Lo que está cogiendo es la ID del post. En este caso es un post type de tipo libro. Por lo tanto, está cogiendo la ID del libro. ¿Vale? Eso es lo que está haciendo esto. Entonces, le ponemos el eco porque tenemos un Get aquí. ¿Vale? U otra opción sería, voy a coger esto. Me lo voy a llevar aquí arriba porque somos gente de bien. Voy a poner Book ID y ya te lo rellena Copilot. Y aquí simplemente voy a poner Book ID. ¿Vale? Y no tener funciones por aquí en medio. ¿Vale? Entonces, ahora si venimos aquí y recargamos, ya tenemos la ID del libro. Pero no queremos que se vea. Así que le ponemos una clase con el bootstrap bueno. Que va a ser Hidden, que ya nos lo da Copilot porque es muy listo. Y ya está. Entonces, como lo hemos puesto Hidden, pues ya no se ve. Pero si enviamos este formulario, ese dato está ahí. Por lo tanto, podemos asociar ya el libro. Muy bien. ¿Qué haríamos lo siguiente? Pues lo mismo con el User ID. ¿Y qué vamos a hacer? Copiar y pegar. Este copiar y pegar es muy sencillo. Vais a Stack Overflow y copiáis lo que os ponga en Stack Overflow y lo pegáis. Primero hacéis un Unpackup, por si acaso se rompe todo. Pero bueno, esto es una función de WordPress que lo que hace es coger la ID del usuario. Entonces, como veis, estamos utilizando funciones que no sabemos de dónde vienen y luego crearemos nuestras propias funciones para hacer estas cosas chulas. Entonces, si venimos aquí, no lo vemos. Inspeccionamos. Y tenemos aquí dos inputs. Que tenemos el Book ID y el User ID. Value 17 y Value 1. ¿Qué veis aquí mal con este User ID 1? Esperadlos, que sabéis mucho. ¿Que no es seguro? Pero nunca tiene que haber un User ID 1, porque los hackers van a ir a por ese 1, que seguramente es administrador. Entonces, siempre cread un usuario, creáis otro, borráis el anterior y ya está. O vais a la base de datos y cambiais el ID. Simplemente seguridad. Los hackers van a ir a la tabla de usuarios y van a ir al ID 1, porque saben que es el administrador, porque es el primer usuario creado que es un administrador. Entonces, era para ver si estabais atentos o no. Pero se han hackeado a todos. Avisados estabais. Vale, pues ya tenemos esto listo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que necesitamos cambiar una cosa más es el botón. ¿Qué le falta al botón? No. Antes que todos. Vale, ahora tenemos un formulario. Por lo tanto, tiene que ser submit. Son los típicos detalles que no te das cuenta. Y luego dices, ¿por qué no funciona? Por eso tengo el código bueno aquí, porque luego se me olvida. Y estaríamos aquí media hora porque no funciona. ¿Vale? Entonces, digamos que la base por ahora la tenemos. Tenemos un formulario con los campos que necesitamos. Y punto. Y ya lo único que habría que hacer es hacer clic en ese formulario. Y ya funciona. Si veis, lo está recargando. El formulario como tal funciona. No hace nada, pero funciona. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es capturar esos datos. ¿Vale? Y enviarlos a la base de datos. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es ir a nuestro JavaScript. Y no lo vamos a escribir. Lo voy a copiar y pegar. Y os vais a fiar. Vale. Entonces, espera. Tengo que quitar una cosa de aquí. Porque si no, os va a dar pistas y no quiero. Y ahora lo voy a volver a poner aquí. Que si no, la liamos. Vale. Entonces, realmente aquí lo que está haciendo es coger la ID del formulario. Cuando se envíe. Eso sí. Tú recuérdame todo eso. Que si no se me olvida. Haces muy bien. Entonces, lo que está haciendo simplemente es con jQuery. Por eso lo hemos cargado después nuestro archivo. Porque queremos usar jQuery. Está mirando este formulario de aquí. Que es este de aquí. Está esperando a que se envíe. Porque ahora tenemos un botón que funciona como submit. Porque somos muy inteligentes. Y después lo que hace es prevenir el default. Que en esto en JavaScript es que no se recargue. Que coja el dato, pero que se quede así. Entonces, ahora queremos coger los datos de ese formulario. Y está cogiendo el dato del input user ID y el del book ID. Porque hacemos las cosas bien y les ponemos un ID. Lo guardamos unas variables. Todo esto no hace falta que os acordéis de memoria. Esto simplemente buscáis información y listo. Después vamos a obviar esto de aquí. Lo voy a dejar porque si no, luego se nos olvida. Le mandamos las cabeceras al servidor. Y aquí lo que hace es, oye, búscame esto que ahora os explicaré. Con el método post. Que sería este de aquí. Y me pones estos como si fueran un string. El user ID, el book ID. Y este lo vamos a quitar por ahora. Y luego en la consola me dices si ha quedado bien. Esto es más o menos lo que hace. Pero todavía no estamos teniendo la lógica de guardar en la base de datos. Ahora simplemente le estamos diciendo, se ha enviado este formulario. No hagas nada. Coge los datos. Y me los mandas aquí, que los enseñaremos ahora, con esta información de aquí. Pregunta. Y hay gente que igual lo sabe. Esto de aquí, esta URL de aquí, esta información a dónde se está enviando. Que lo sepa que no lo diga. Que lo sepa muy claro. O sea, estos datos que hemos creado aquí y hemos dicho, este es el cuerpo de los datos que hemos hecho con estos datos, te los envío a esta URL. ¿Dónde los está enviando? Vale, ahora los que saben. ¿Ha una función? ¿Eh? ¿Ha una función? No. Lo está mandando el Ajax. Claro, pero al final lo recoge... Vale, lo está mandando la REST API. Vale, vamos a utilizar la REST API para que coja esta información. Entonces, esta URL va a ser una URL... En el título ponía la REST API, os había avisado. Esta va a ser una URL de la REST API que va a estar ahí esperando. Y de repente le va a llegar un dato y le va a decir, ah, vale. Y con este dato va a hacer una función y va a hacer cosas en PHP. Que es guardar cosas en la base de datos. Que así suena muy bonito, pero hacer todo esto cuando no sabes es en plan, madre mía, ¿por qué no funciona? Entonces, por ahora tenemos, ya hago clic y teóricamente, ¿vale? Si hago clic no debe recargar. Pues no recarga. ¿Vale? Antes recargaba, ahora ya no recarga. ¿Por qué? Porque está funcionando nuestro JavaScript y esto está funcionando. No hagas nada. ¿Vale? Lo que pasa es que esa información no la está enviando a ningún lado. Y no creo que la consola ponga así nada. Aquí, ¿vale? Dice, esto no se encuentra. ¿Qué es esto? ¿Vale? Que es lo que vamos a ver ahora. Así que por ahora estamos contentos. Vamos a ponerlo así. Vale. Vamos a venir aquí al single libro. Vale. Lo que pasa es que ha ocurrido algo raro. ¿Habéis visto lo que ha ocurrido? Que no se ve la autoria al año. Y me vais a decir, ¿por qué no se ve? Bueno, y os voy a decir, no lo sé. Porque antes se veía. Pero bueno, luego lo revisamos. ¿Vale? Vamos a ir con lo importante que es este botón de aquí. Entonces, una vez que tenemos esto, tenemos que crear nuestro Ajax. Ese tan amado Ajax. Por suerte, no os preocupéis, lo tengo escrito y va a ser fácil. Entonces, dentro de las funciones, aquí, donde estamos cargando estilos y demás, tenemos el script de este, tenemos este que hemos creado, y ahora vamos a crear nuestro Ajax. Entonces, aquí tenemos un localize script. ¿Vale? Y dentro de aquí, es que te lo da todo, esto no puede ser. No me digas nada, Copilot. Que te chivas. Vale. Bueno, vamos a dejar ese. Vale. Entonces, tenemos aquí el nombre. Vale. Pues lo he puesto todo. Entonces, en este caso, nosotros le ponemos aquí Ajax. ¿Por qué? Porque es el nombre del objeto y así sabemos a qué nos referimos. Por si acaso hay más cosas, hay más programación, hay más cosas a medida. Pues por lo menos sabemos que esto es el Ajax. O el cáncer de la boza, box. ¿Vale? Y a partir de aquí, lo que nos pone es un array. En este caso, en vez de Ajax URL, en el ejemplo le he puesto solo URL. Pero en este caso, no vamos a utilizar el admin URL, admin ajax.php. ¿Qué es lo que vamos a usar? ¿El? La rest API. Muy bien. Y para eso hacemos rest URL. ¿Vale? Y aquí ponemos la URL. ¿Cuál? Pues todavía no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no hemos llegado. ¿Vale? Y luego aquí le tenemos que poner un nonce, que ya te lo da Copilot. ¿Vale? Y alguna razón de por qué este está así. A ver, por este. Entonces, el nonce realmente lo que es, es una clave de seguridad para evitar que gente que no está logueada o gente que no tiene permisos y demás, utilice estas funciones y nos metan cosas dentro de la base de datos. Entonces, WordPress tiene una función que es create nonce y este es el nombre que le hemos puesto. Entonces, luego la rest API va a decir, ¿el más pasado este nonce que está aquí? Sí. Pues adelante. No. Pues no pasas. En Laravel es CRFS o algo así. O CFRS. Bueno. Que sepáis que en Laravel, por ejemplo, se llama de esa forma. Y en otros códigos, pues se llamará de otra. ¿Vale? Muy bien. Pues eso lo tenemos. Es un token que crea WordPress. ¿Vale? Entonces, como veis, lo bueno utilizar WordPress cuando dicen que WordPress solo es para blogs y cosas así es, es que si quieres programar ya te dan muchas funciones ya hechas y te salva mucho la vida. Y luego puedes utilizar filtros y editarlos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? La rest API. Entonces, venimos aquí. Nuevo archivo. Inc. Y aquí empieza la fiesta. Vale. Pues vamos a hacer la rest API. ¿Cómo se hace la rest API? Ni idea, ¿no? Pues yo tampoco, así que lo voy a copiar de aquí. Lo malo que tiene la rest API en estos momentos es que la documentación no está súper avanzada. Están intentando trabajar en ello, pero hay mucha información que falta. Y sobre todo si eres programador como yo, pero que no soy programador puro y duro, y estás aprendiendo, dices, joder, ¿pero esto por qué está así o esto por qué está así? Entonces, primero tenemos que añadir una función. ¿Vale? Y voy a copiar, pegarlo y explicarla. ¿Vale? Para que mi sombra no se ponga nerviosa. Ah, está con el móvil. Nada. Está lo suyo. Que si no me saca los tiempos y se me enfada. Entonces, lo que estamos haciendo es utilizar una función de WordPress, register routes. Aquí estamos registrando una ruta. Aquí podríamos ir poniendo más rutas, todas las que queramos. ¿Vale? El namespace en este caso es WordCamp Zaragoza versión 1. Esto es lo que va a permitir... Perfecto. Sombra, ayúdame. Perfecto. ¿Das el visto bueno? Fenómeno. Ahí se ve bien. Ah, claro. Bueno. Entonces, esto lo que hace es que todo esto esté metido aquí dentro. Entonces, si en un futuro cambiamos la API y hacemos la versión 2, por lo menos encapsularíamos la versión 2 y la 1 podría seguir funcionando y podríamos ir haciendo eso. ¿Vale? Y aquí tenemos la ruta. ¿Vale? En este caso le he puesto books y luego una ruta que es update book read status. Simplemente un nombre que se entienda. Actualizar el libro y el status de ha leído. ¿Vale? Entonces, ¿de dónde viene esto? Pues, si venimos aquí a Wordpress y algunos de vosotros vais a ir a casa y vais a empezar a mirar esto como locos y pensando, me van a robar los datos. ¿Vale? Entonces, si venimos aquí y ponemos WP, ¿quién ha sido? WP, Wordpress, JSON, no. Entonces, API y URL. ¿Vale? Tenemos esta información de aquí y aquí si ponemos WP versión 2, me falta el W2. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Falta algo más en la URL? Ah, vale. Que falta el JSON este. Vale. Si ponemos esto en la URL, aquí empezamos a ver datos. Muchos datos. Y si vamos a vuestras webs y no tenéis capada la API, pues vemos datos. Y alguno va a decir, oh, ahí están todos mis artículos, todos mis posts, ahí está toda mi información. ¿Vale? Pues, está. ¿Vale? Si vamos a post. Post o post solo. Aquí. No, es post. Ah, vale. Que en este ejemplo no hay. Claro. Este. En este no hay, ¿vale? No hay post en este WordPress. Pero ahí se verían los post. ¿Vale? Y podrías ir a un post en concreto. Entonces, esto lo que hace es que tú podrías crear con WordPress todo el contenido y luego con programación encima del WordPress, crear con Vue, con React, lo que queráis, la información. ¿Por qué? Porque vais a esta API, cogeis los datos y hacéis lo que queráis. ¿Vale? Entonces, en este caso lo que estamos haciendo es crear nuestra propia URL. La llamada que estás haciendo para ver los datos, ¿tú la estás pudiendo ver porque estás logueado en el WordPress o lo puede ver cualquiera de ustedes? No, no. ¿Puedes hacer que los feed readers y demás lo cojan y demás? O sea, el post, si es público, no hace falta cerrarlo. No hay información. Salvo que hayas creado un custom post type de usuarios donde ahí puedan ellos meter su información y de repente lo haces público, pues entonces igual ya no les hace gracia. O sí porque es una página de redes sociales y quieren que sus datos sean públicos. Por ejemplo, cuando habéis comprado la entrada para esta WordCamp, hay un checkbox que pone, ¿quieres aparecer en la lista de asistentes? Entonces, si la marcas, lo que hacen es escapar el API y que tú no salgas. Si no, pues sales. Pero bueno, simplemente que sepáis eso, ¿vale? Entonces, aquí lo que hace es, los métodos que aceptas es post, ¿vale? Y el callback llama a esta función, ¿vale? Entonces, en este caso es post porque queremos poner algo en la base de datos. Esto es la documentación, lo tenéis todo escrito, ¿vale? Y entonces, lo que necesitamos para que esto funcione es una función muy utilizada en WordPress que es addAction. En este caso, el gancho, el hook a los que nos queremos enganchar es restap init y llamamos a esta función, que es esta función aquí. Aquí, pues lo suyo sería igual poner así. Para por si acaso que no se pise con otras funciones del mismo nombre y tal y cual, ¿vale? Pero bueno, este y este, esto lo que está haciendo es, cuando WordPress está cargando en este momento, llama a esta función y hace esto. Y lo registra para que exista. Entonces, aquí en este de aquí, si venimos ahora aquí, ¿alguna idea de por qué no funciona? ¿Puedes hacer código más grande? No, dice que no se encuentra, no existe. La que hemos, esta, la de nuestro WordCamp Zaragoza, versión 1. ¿La sabes? Dale. No ha creado la función para, ha registrado la URL, pero no tiene el controlado. La función updateBookReaderStatus. No, pero aquí dice que no existe, ¿no? Que es de error. ¿Enseñar código otra vez? No lo vais a adivinar así, no te preocupes. Es que no he visto la URL. Yo tranquila. Lo que pasa es que no he llamado al archivo. Esta es la típica, cuando la gente dice... Yo había confiado en ti, vos. Pensaba que esto estaba ya hecho. Yo no confío en mí, por eso tengo esto aquí. Y digo, ¿por qué no va? Ah, vale. Que no hemos llamado a la función, ¿vale? Ahora sí que va. Ahora sí que tenemos aquí los datos. No hay nada, ¿vale? Pero tenemos aquí los datos, ¿vale? Entonces, aquí ya empezáis a ver que el bugsUpdate... Bueno, bugsUpdatedBookReaderStatus, esta URL, existe. ¿Vale? Pero, ¿qué ocurre si vamos a ella? ¿Nadie se arriesga? No, realmente no puede hacer nada porque pone post y no get. Entonces, en este caso, esta dirección, lo único que pide es dame. ¿Vale? Realmente el problema no es este, es que el método de solicitud no es el correcto. ¿Vale? Porque aquí no está cogiendo información, queremos poner información. Vale, entonces, vemos que las cosas van avanzando, empezamos a tener nuestra restapi, la URL empieza a funcionar, empiezan a pasar cosas, nos ponemos contentos y entonces lo que vamos a hacer ahora es coger, esto lo vamos a escribir, ¿vale? Vamos a coger esta función, que es el callback, que es cuando llegues a esta URL y esto esté correcto, llama a esta función para hacer cositas. Entonces, llamamos a esa función. Copilot, ahora no te quiero aquí. Ahí, sí. Vale. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer aquí? Lo primero, coger el request, que es la info que llega. ¿Os acordáis que habíamos hecho el paquetito y lo estábamos enviando a algún lado y debería pasar algo? Pues queremos esa info, ¿vale? Y ahora aquí queremos que ocurran cosas. Entonces, primero voy a copiar este de aquí, ¿vale? Y vamos a coger el user ID. Entonces, de los parámetros que vienen en el request, está cogiendo el user ID, de hecho, los parámetros, es mejor ponerle esto aquí, si no, no va a ir. Lo que está haciendo es coger el request y crear un JSON, coger los parámetros del JSON, meterlos en esta variable, buscar en ese array este dato y ya tenemos este user ID en esta variable. ¿Vale? Lo siento, pero ahora vamos a ir un poquito rápido, que si no, sombra se enfada. Y entonces, lo que hace es chequear que ese user ID es el usuario actual. Para que no venga alguien, haga un inspeccionar elemento, cambia el ID del usuario y se lo mete a otro. Pues al menos vamos a hacer esto y decir, no, aquí podemos pasar errores y cosas así, y luego coger la alerta y decirle qué haces, cosas así, pero bueno, lo hacemos en plan sencillo. ¿Vale? Y aquí ya le voy a añadir este de aquí, ¿vale? El book ID, porque como lo hemos mandado en un paquetito, pues, que es este de aquí, user ID y book ID, son estos dos datos, pues así ya lo tenemos. ¿Vale? Entonces, si veis aquí, ya empezáis a ver cosas, que es el ajax-zaragoza-tal-tal-books-11, que habíamos creado antes, pues ya lo está cogiendo. Entonces, habíamos creado el URL y el 11. Aquí lo está chequeando cuando envía los datos y aquí lo que está haciendo es enviárselos a esta URL en concreto. Y aquí le pasan las cosas. ¿Vale? Entonces, teniéndose en cuenta, ¿vale? Lo que queremos ahora es que ocurran cosas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que se guarde el dato en nuestra base de datos. Porque aquí tenemos nuestra base de datos, tenemos los post, el post ID y el post meta, y estamos en el post meta, ¿vale? Aquí no se ve ahora, pero nosotros tenemos los post y el post meta es la información asociada a los post. Entonces, en el post está el libro, porque es un tipo de post, pero el usuario está en user. Entonces, el post meta nos va a servir para juntar los dos. Y decir, este usuario con este libro. Y quien dice libro, puede ser cualquier cosa. Quien dice usuario, puede ser cualquier cosa. Entonces, para eso, lo que tenemos que hacer es este código de aquí, que voy a copiar y pegar y explicar. Entonces, lo primero que hace es chequear si está leído. Pero claro, no tenemos este dato. No tenemos que cogerlo. Entonces, vamos a ir hacia atrás. Quiero chequear si está leído para marcarlo como leído o no leído. Entonces, tengo que ir hacia atrás, coger un parámetro que es read it, pero ese parámetro no lo tenemos, porque si venimos aquí no lo ha cogido, pero ahora sí que lo ha cogido y no hay aquí arriba. Lo ha cogido, pero ahora queremos que lo envíe. Entonces, aquí le manda el dato. Entonces, este está cogiendo los datos del formulario y se lo está mandando a la URL que está esperando aquí y lo está recogiendo. ¿Qué ocurre? Que tenemos que ir un poquito más atrás, porque aquí, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta un input que le pase true o false, que le pase si está leído o no está leído. Entonces, necesitamos, como aquí tenemos una variable, necesitamos una función que rellene esa variable, que es user has read it the book y el book ID. ¿Ahora qué pasa? Esa función no está creada, pero la podemos crear. ¿Por qué? Porque va a ser igual que estas. Estas funciones están creadas en algún lado. Entonces, nosotros podemos crear una función, perdón que vaya en esto un poco más rápido, aquí abajo, esto iría en un plugin, iría muy bien y todo eso, pero bueno. Una función que es user has read it the book, con el book ID. Porque si luego cambias de tema, esta función leal la quieres en tu WordPress. Entonces, copiarías otra vez el mismo código para pasarle a un nuevo tema. Si lo tienes en un plugin, si no lo desactivas, sigue ahí. Entonces, tenemos user has read it the book, con el book ID, y viene aquí, dice readers, get book readers. Entonces, necesitamos otra función. ¿Haría falta esa función? No. ¿Queremos ponerla? Sí. ¿Por qué? Porque así podemos reutilizarla. Entonces, en vez de poner esto de aquí, directamente aquí, hacemos una función y lo podemos reutilizar luego. Entonces, este lo que está haciendo es getPostMeta, como getPost, pues en este caso meta, irá a la tabla de postMeta que hemos visto, y va a buscar por la ID del libro, y va a buscar este postMeta. Diréis, pero Iván no existe. Ya. Se cree. ¿Vale? Entonces, lo que estamos haciendo es ir hacia atrás ahora. Entonces, aquí va a coger el postMeta, ¿vale? De los lectores. Si no está vacío, ¿vale? Lo que va a hacer es meter el usuario actual, ¿vale? Dentro de esos lectores. En ese array. ¿Vale? Entonces, si existe, porque igual está vacío esto, igual no es que está vacío, es que no existe. Todavía no se ha creado. ¿Vale? Si existe, hace un return true. Return true es que esta función está diciendo true, sí. ¿Vale? Y si no, no. Entonces, está diciendo, ¿ha leído este libro? Sí o no. ¿Vale? Entonces, este de aquí dirá, ¿ha leído este libro? Y dirá, no, perdón. Dirá, este read it del parámetro viene del single. Dirá, ¿has leído este libro? No. ¿Vale? ¿Vale? No. Entonces, en el input le pondrá, no. Coge los lectores, esta función ya la hemos creado antes, la estamos reaprovechando y vuelve a hacer lo mismo. Chequea. Una pregunta rápida. Sí, sí, tranquila. ¿Por algún motivo recomendarías, por ejemplo, hacer esto como estamos haciendo ahora o bien guardar los posts, los ideas de los posts en el user mercado? Da igual. ¿Cómo lo ves? Daría igual. Es que luego depende cómo quieras sacar la información. Si quieres sacar la información relacionada a los libros o relacionada a los usuarios. Entonces, si el actor principal es el libro, es mejor sacar luego todos los datos del libro. Pero al final, cómo lo unas, daría igual. ¿Vale? Pero si tú quieres que el actor principal sea el libro y todas las funciones que hagas a futuro, en este caso es marcar libro como leído o no. Pero puede ser descargado o no. Puede ser tal. Luego lo vas a hacer más cosas, en el sentido del panel de mi cuenta, de mi filo y tal, para usar más usuarios meta, igual que te lo harías ahí. Depende. Al final es guardar los datos o crear una tabla nueva de relacional y hacerlo desde ahí fuera. O sea, me refiero que... Entonces, aquí, pues lo mismo. Chequea si el usuario está. Perdón que no me meta muy a saco. Está grabado. Tenéis aquí el texto. Lo podéis leer. Y esto encima lo hice en directo en Twitch y creo que está en YouTube. Preparé esta charla en directo. Así que también lo tenéis ahí. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es copiar y pegar todo. Luego vais a rezar si funciona o no funciona porque ya no sé ni qué he copiado, qué he pegado, qué he hecho y qué no he hecho. ¿Vale? Entonces aquí en la restapi nos falta algún... ¿Algún esto? No. Entonces, esto realmente es lo que os digo. Si venimos aquí y recargamos, miramos este no leído, ¿vale? Tenemos que el Reddit no tiene dato, ¿vale? Entonces, si hacemos aquí no leído, no ha hecho nada, ¿no? No te preocupes, todo está solucionado. ¿Veis esta biblioteca? La pasamos al escritorio. ¿Veis esta biblioteca? Lo pasamos a temas. Y ahora es cuando tampoco funciona. Y entonces os digo, bueno, la vida fue así. Entonces, ahora sí que funciona. El código es el mismo que hemos visto, pero seguramente igual alguna línea se ha pasado. Pero si venimos aquí e inspeccionamos, ¿vale? Tenemos value 0, ¿vale? No hay value, ¿de acuerdo? Entonces está no leído. Aquí veo que tampoco lo ha cogido, incluso cambiando el tema, así que no sé por qué será. Pone que no está leído. Entonces, simplemente en el código, lo que le hemos dicho en el single es, si os acordáis, aquí en el button había puesto este de aquí, pero ahora tenemos un, oye, si está leído, ponle estos estilos. Y si no está leído, le pones esto. Y en el texto le pones desmarcar o marcar. Y por aquí arriba creo que es esto. Si está leído, le pones leído. Si no está leído, le pones no leído. Y aparte de aquí podéis hacer todo lo que queráis, ¿vale? Realmente eso es lo único que cambia. Aquí veis que es lo mismo. Y cambia que le hemos puesto este read it porque ya tenemos ese dato de aquí. Entonces, por resumir, cuando el usuario viene aquí, dice, vale, cogemos los datos, bookid, userid y chequeamos. Oye, lo ha leído. Entonces, va a este bookid, que lo tiene en el functions, a este de user has read it the book, le mete el id, coge los que lo han leído, cogería el postmeta. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí ahora mismo tendríamos que tener ese postmeta que está aquí. Entonces, ya está asociando el libro con el usuario. No, está asociando el postmeta con el libro, que es el 17. Entonces, el postmeta id 50 lo asocia con el libro 17. Bueno, libro, el post. Pero para ellos es un post, ¿vale? Post 17. Si venimos aquí y le damos a marcar como leído, ya tenemos un value de 1. Lo que ha hecho ha sido un refresh interno, ¿vale? Que sería este. En vez de hacer un refresh de la página, lo que hace es interno. Y entonces, ahora, si recargamos nuestra base de datos, tenemos el dato, que es el 1. Este tipo string, el valor 0, tipo string, 1. ¿Vale? Y si le volvemos a dar ese botón, pues lo que hace es desmarcarlo. Entonces, vamos a preguntas. Y resumimos esto. Lo primero es crear nuestro JavaScript, que, bueno, lo primero. Lo que tenemos en el Functions es crear nuestro JavaScript para gestionar el formulario. ¿Vale? En nuestro single tenemos que tener nuestro formulario con los datos que queremos pasar. Hay veces que serán datos dinámicos. Sí, puedes poner todo lo que quieras. Eso, sin más, que se puede poner un input de tipo hidden en vez de usar la clase, ¿no? Puedes poner lo que quieras. Puedes tener otros que no se usen en ese momento. Cosas que se aparecen o no, dependiendo de lo que hay en la base de datos. A partir de aquí. Te dejo la última pregunta y aprovecho. No, no, no. Parte condicional para que simplemente es la single normal con los campos de autor o me hago una single. ¿Qué lo ves más correcto? Me hago una single especial, aunque cambie poco. Tampoco soy programar de Pro. Entonces, yo te diría que puedes hacer un GetTemplatePart con un condicional. Vale, solo de esa zona, pero y usar la misma single, la propia... Entonces, el TemplatePart lo que haría es que tú esto lo metas en otro archivo y le llamas o no le llamas, ¿vale? Para que entendáis. Es GetTemplatePart es una función que te da WordPress para incluir los archivos de esa forma. También podrías hacer un include o un require. Pero bueno, digamos que te da esa opción para poder pasarle datos. Sí, como el del content que has usado antes. Entonces, puedes hacer eso o podrías hacer, como tiene el tema este, que lo que hace es utilizar contents diferentes dependiendo del tipo de contenido. Ah, claro, sí. Entonces, tú le podrías poner aquí uno que fuera, content, guión y el que tú quieras. Sí, o lo que sea. Entonces, utilizas este content base para todos y que luego dinámicamente escoja uno u otro para hacerlo. Lo puedes hacer así o puedes hacer un hook. Un hook sería, imaginaros que aquí está la cabecera, el header. Pues esto podría tener por aquí un gancho antes del logo y otro gancho después del logo, después del nombre. Entiendo que te mola. Entonces, la idea de no crear plantillas nuevas, PHP nuevos, si puedes, si hay pocas cosas que cambian. Si puedes aprovecharlo, no merece pena. Vale, vale, ok. Pero es que luego también depende porque hacerlo tampoco importa. O sea, crear otro single no afecta a la carga. Pero quizás es mejor a la hora de gestionar el código. ¿Qué más por utilidad? O sea, si van a tener dos... Si van a tener el mismo diseño los singles, está bien, como dice él, que hace el getContent. Si cada post type, o sea, si el custom post type y las entradas van a ser completamente diferentes, entonces sí, es mejor quitar y hacerlo de cero. Por eso digo que ahí igual para código te viene mejor hacer eso. Pero ahora os voy a mostrar una cosa y es que en este caso hemos visto cómo podemos hacer marcar y desmarcar como leído. Como veis, es un poco lioso, que si el IAX, que si tal, que si cual, pero una vez que tenéis la base, el código lo podéis reutilizar entre proyectos y habéis visto cómo podemos llegar a cuando hacemos clic que pase algo. Y ese clic que hemos hecho y que pase algo, que lo tenemos en este de REST API, es esta función de aquí solo. ¿Qué quiere decir? Que vosotros podréis coger todos estos datos, meterlos en otra función y aquí hacer una cadena de funciones. ¿Y qué ocurre con una cadena de funciones? Que podríais, por ejemplo, alguien de aquí utiliza Make, Zapier, ¿qué ocurre? Que tú podrías coger y aquí hacer un envío de datos, que te ofrece una función WordPress muy sencillita, los datos ya los tienes y dices, mándame estos datos a esta URL. En este caso no sería nuestra URL de la API, sería la de Make, un webhook y a partir de aquí podéis automatizar todo lo que queráis. Quiero que publiques un tuit diciendo que no sé qué usuario ha leído este libro, quiero que incluso podáis tener una función que coja el Twitter handle del usuario de su user meta dentro de ese PHP. Entonces ya puedes empezar a automatizar 100.000 cosas, ya sea a nivel manual aquí por hacer una forma con código o decir, no, mira, yo hago todo esto pero porque no hay una integración dentro de WordPress con el plugin o justo lo que yo quiero, me engancho a su hook, a su gancho, en plan seguramente en plugins avanzados sabréis que cuando se vaya a crear un nuevo producto, entonces se dispara un hook, pues me engancho ahí y como ya sé cómo hacer las cosas, pues la envío a este webhook y aquí automatizo, no code, sin código y fácil. Incluso podéis hacer aquí como hago yo aquí, que cuando crea el registro en Airtibol se vaya a WordPress y le meta la ID de Airtibol en el WordPress. Pero esto podría hacer que de aquí mande un webhook, una información a una URL de mi rest API y guardarlo yo en la base de datos. ¿Qué es lo que haríais? Que le haríais una rest API y la URL sería users y aquí update de users, por ejemplo, yo que sé, lo que sé. Entonces así estáis viendo las dos formas, podéis utilizar código a medida para vosotros o podéis utilizar no code. Entonces era lo que quería enseñaros de que las cosas no acaban aquí, ¿ah? Sí, marca como leído o no leído, no, puedes ir un pasito más allá. O sea, puedes hacer que le dé puntos, puedes hacer que la verdad que haga un mensaje, o sea, enhorabuena, o que le llegue un email de email marketing al de dos semanas preguntando, ¿qué tal el libro? Lo que sé. Preguntas. ¿Vamos bien? Ah, perfecto. ¿No hay preguntas? ¿De cualquier cosa? ¿Podéis aprovechar? Cualquier cosa entre comillas, ¿eh? ¿El qué? Sí, sí, sí. Que no lo sé todo. Es una fumada que intenté hacer y lo dejé un poco en stand-by. Intenté hacer algo parecido a eso. Bueno, el tema de videojuegos en proyectos personales. La otra vez que nunca utilicé el tema de la API, había como otro sistema. Lo único que, mi pregunta es, ¿yo podría, por ejemplo, llamar de una API externa, de una plataforma donde esté una biblioteca de información, traerlo y luego intentar mezclarlo de alguna manera para poder hacer algo parecido a nuestro marcar si está, si lo has visto o no lo has visto? Sí, ten en cuenta que puedes hacer lo que te dé la gana, que es lo bueno que tiene WordPress, ¿vale? Entonces, si vamos a este tema que yo tengo, ¿vale? En este tema yo tengo una página principal. Ahora hago más grande los contenidos. A ver dónde puedo tener ese page. Voy a intentar buscaros la página. Front page, creo que puede estar en Featured. No. Bueno, igual si hago YouTube Stats. Vale. View, Composers, YouTube Stats. Entonces, aquí lo que está haciendo es una llamada externa. Voy a hacer el código más grande. Me ha adelantado, ¿eh, sombra? Es hacer un código, una llamada remote de get. También tienes post. Si quieres enviar datos, esto es lo que usarías para enviar los datos a Make o a otro web, a otro WordPress, donde quieras. Entonces, en tu caso harías un get. Yo, en este caso, cojo los datos de YouTube y una vez tengo esos datos, puedo hacer lo que quiera con ello. Entonces, aquí ahora podría coger y mandar esos datos a la API de WordPress para que haga cosas o no. Ya estoy aquí con PHP y ya lo puedo hacer si quiero desde aquí. En este caso no guardo nada en la base de datos. En este caso lo que entiendo es que estás llamando a la API de Google, o sea, de YouTube, para traer algún dato de usuarios, inscripciones y tal. Y luego tú en WordPress tú lo muestras ya como, o lo juntas con los usuarios, lo que sea y ya está. En este caso no estoy guardando nada en la base de datos. Entonces, en este caso lo que está haciendo es, en la página principal, en el archivo de la página principal, lo que está haciendo es llamar a YouTubeStats, que es un código que es como el GetTemplateParty y demás, que tiene esa función. En este caso está un poco más avanzado porque estamos utilizando Saje y utiliza cosas del Árabe y demás. Pero bueno, la base es que dentro de esa single que hemos hecho antes, pues tendríamos esta función de aquí y haría esa llamada. Cosa a tener en cuenta, que cada vez que alguien visite ese single, pues está haciendo la llamada. Entonces habría que ver si está bien o mal, o hay que cambiarlo o no cambiarlo. Pero por ejemplo, antes en Trinchera WordPress, que no se está funcionando ahora, lo que hace es que si tú visitas la página de Trinchera, la de Trinchera WordPress, lo que hace es, creo que ahora no es tan activo, lo que hace es ir a Twitch y ver si la cuenta de Trinchera está en directo. Entonces, si está en directo, lo que hace es ponerte aquí un banner que pone estamos en directo. Entonces lo que puedes hacer es decir, vale, Trinchera no tiene muchas visitas, pero si tienes muchas visitas es cada hora chequea, chequea, que el gatillo no sea una visita, sería un cron. Cada hora chequea si estamos en Twitch y si estamos en Twitch, lo guardas en la base de datos y que sea WordPress quien vaya a la base de datos y busque un 0 o un 1, un true o un false. Y eso también me estaba pensando un poco porque, claro, si con cada visita accedes a una biblioteca de información de esto, igual te arreglenta la web de un 10, 30 y 20. Ten en cuenta que generalmente hay las que te van a echar la bronca son los otros. Es decir, le estás llamando mucho a mi API. Sí, es por eso. Estás atacándolo por algún motivo. Pero lo que harías es un cron, por ejemplo. Crearías un cron que es simplemente un robotito que está esperando y diría, me toca hacer la llamada, coge los datos y con una función haces lo que quieras con ellos. Y el cron iría saltando lo que tú le pongas, cada minuto, cada hora, cada día, lo que tú decidas. Entonces, ahora no te puedo enseñar la de YouTube, pero simplemente lo que hace es coger los datos y luego lo pinta. Entonces, le pasas los datos a la vista y aquí te pone las visualizaciones, que esto lo trae de YouTube, y los suscriptores. En horas todavía creo que no te da YouTube ese dato. Entonces, es una forma de que esté actualizado automáticamente. Pero que puedes llamar a donde tú quieras y coger la información. Simplemente que sepas que tienes WP Remote Get y WP Remote Post, que es lo mejor del mundo para no tener que hacerlo tú a mano. Por eso Wordpress te ahorra mucho tiempo. Ahí me pillas. Vale, queda un minuto, ¿no? Cero. Aquí dicen uno, allí cero, ¿quién da más? Yo creo que están llamando desde abajo diciendo, oye, ¿qué va a empezar? Así que si no hay preguntas, muy bien. Perfecto. ¡Gracias! 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 Gracias.